Respetando las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, cuatro franciscanos recorrió en este viernes el Viacrucis de Jerusalén durante un atípico Vierno Santo. Así, con las calles vacías, sin los miles de peregrinos y con las oraciones interrumpidas, fue representado el Calvario de Jesús en Tierra Santa. Una vía dolorosa empapada por la lluvia y desierta acogió la limitada procesión por el camino que siguió Jesús, cargado con la cruz, desde donde fue condenado a muerte hasta su crucifixión según la tradición cristiana. Los cuatro franciscanos oraron en las 14 estaciones de la vía dolorosa, en árabe, inglés e italiano, y lo hicieron sin portar la simbólica cruz de madera, con mascarillas y guantes para evitar contagios por la pandemia. Para poder celebrar este Viacrucis, a diferencia de otras liturgias de Semana Santa que fueron suspendidas, se tuvo que seguir las limitaciones impuestas para evitar la propagación del COVID-19, causante también del cierre de los principales sitios sagrados de la ciudad vieja. Jerusalén es la ciudad de la región más afectada por el coronavirus y el principal foco de contagio tanto para israelíes como para palestinos.